Bien señores, son las 8 o 10 minutos y aquí estamos recibiendo al abogado Jorge López Hilario. Él es abogado de Jesús Vázquez Martínez, de Chú Vázquez, que está pues acusado en el caso de Brecht. Y entonces Chú tiene una serie de reclamos en cuanto a las informaciones que requiere sobre las pruebas que han sido acumuladas para la acusación en su contra, que hasta este momento, según sus abogados, no se les ha entregado. Entonces Jorge, ¿qué es lo que ha pasado? Buenos días adelante. Lo que ha ocurrido en el caso que nos concierne es una verdadera violación al ordenamiento jurídico dominicano. Toda vez que el artículo 298 del Código Procesal Penal obliga al Ministerio Público, como institución que investiga un hecho punible, que ponga a disposición de todos los imputados el universo de todas las pruebas que fueron recolectadas durante la investigación. Y ofrece un plazo de cinco días para que todas esas partes en ese proceso puedan tener acceso a ese universo de pruebas que fueron recolectadas. ¿Cinco días a partir de cuándo? A partir de que se comunica la acusación. Es decir, el requerimiento conclusivo donde se individualizan cuáles son las partes y cuáles son los tipos penales que se le indilgan a unos ciudadanos. En esas atenciones, inmediatamente el ex senador y expresidente del Senado, Jesús Antonio Vázquez Martínez, se enteró a través de una rueda de prensa, que fue incluido a ultranza, a último minuto, en una acusación, por escrito solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa Petka, que pusiera a su disposición todos los elementos de pruebas que fueron recolectados durante la investigación. Eso se corrobora con una instancia de fecha 14 de junio del año en curso, que no recibió ninguna respuesta. ¿Y hasta cuándo tiene el Ministerio Público para responder esa comunicación? Debió de hacerlo en el plazo de los cinco días que prevé la ley. El artículo 298 no deja dudas sobre ese particular, pero más grave aún. ¿Pero lo pusieron en mora ustedes? Ahí voy. Cinco días después, el 19 de junio precisamente, se reitera la comunicación al Ministerio Público, sin recibir al efecto ninguna respuesta. Y posteriormente, hace ya seis días, el 18 de julio del mes en curso, por acto de algo así, intimamos formalmente a la Procuraduría General de la República y al Petka para que pusiera a disposición de Jesús Antonio Vázquez Martínez todos esos elementos de prueba. Y yo creo que es importante que la ciudadanía comprenda que cualquier persona que esté siendo imputada de una... Es decir, si te acusan de algo, para que la gente entienda, si tú eres acusado de cometer un delito, ¿cuál debe ser el papel del Ministerio Público? El papel del órgano acusador es inmediatamente abrir la carpeta de investigación y poner a disposición de las partes todo lo que investigó. Porque recuérdense que el Ministerio Público es un órgano que en principio, de conformidad con la ley, debe de ser objetivo e imparcial y debe de buscar pruebas a cargo y a descargo. Entonces, existe la posibilidad de que en esa amplia investigación existan elementos de prueba que no fueron incluidos en la acusación, pero que sí beneficien a Jesús Antonio Vázquez Martínez. ¿Y eso lo ha hecho con Chu o con todos? Nosotros somos abogados de Jesús Antonio Vázquez Martínez y por ende solamente tenemos conocimiento de su situación particular, pero entendemos que a ninguna de las partes se le ha dado acceso pleno a el universo de la investigación que se realizó. Por ejemplo, yo le voy a dar un dato curioso a ustedes. Jesús Antonio Vázquez Martínez, no obstante haberlo solicitado, no tiene siquiera la copia de una entrevista que se le realizó a él, donde en ese momento, en esa oportunidad, el expresidente del Senado le comunicó al procurador que él era un productor ganadero, sin embargo, en la acusación dice el procurador que él no tiene ninguna otra actividad que no sea la del ejercicio como senador. Entonces, nosotros necesitamos todos esos elementos de prueba. También recuérdese que este es un caso que tiene una complejidad particular y que adicionalmente tiene una cooperación internacional. ¿Es un derecho de las partes tener acceso a toda esa cooperación internacional que hubo al efecto? ¿Esta es una constante en la actuación del Ministerio Público o es un caso exclusivo de Odebrecht, del caso Odebrecht? No entregar las pruebas de la acusación que se hace. Eury preguntaba hace unos días, solamente, hace unos minutos, solamente a Chu, al resto de los acusados en el caso Odebrecht, no, y decías, no, yo trato el caso de Chu. Pero me refiero, ¿es una actuación que se da en otros casos? No, 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 en nuestra práctica podemos decir que cuando los abogados ejercen su derecho y exigen la aplicación de la norma, se cumple. Y esta no va a ser la excepción, porque nosotros como abogados tenemos las herramientas legales para poder exigir el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es el proceso? No, 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 ya inmediatamente apoderaríamos al órgano competente para que decida los pedimientos que le vamos a formular. En este momento es el juez control. Pero recuérdense que... ¿Quién es el juez control? El magistrado Ortega. Pero recuérdense que hasta el momento, el ciudadano Jesús Antonio Vázquez Martínez no ha peticionado absolutamente nada a ese magistrado porque el proceso se ha visto incidentado por unas recusaciones legítimas que han interpuesto otros de los imputados y por eso este todavía no ha peticionado absolutamente nada a ese magistrado. Porque tiene que esperar la oportunidad procesal. Pero es importante que se sepa. Es decir, para yo poderme defender, debo saber de qué me acusas. Para poderte defender... Eso es para ver, para la gente que nos escucha sencillamente. Claro que sí. Si tú me estás acusando, dime de qué me acusa puntualmente para yo tener argumentos o generar los argumentos que justifiquen mi actuación. Y entonces ahí el actor imparcial que sería el juez decide si realmente soy culpable o no. Es lo que piden. Es así, pero con una característica particular. No es ejercer el derecho de defensa pura y simplemente, sino ejercerlo de una manera efectiva que tutele los derechos del ciudadano. Y en este sentido, Jesús Antonio Vázquez Martínez está solicitando puntualmente, solicita acceso al universo de los elementos de pruebas recabados durante la investigación. Ahí se incluye todo. ¿Cómo qué? Todas las entrevistas, interrogatorios, la cooperación internacional que hubo al efecto en este proceso, y además, muy puntualmente, todos los dictámenes de archivo con las pruebas para saber cuál fue el criterio del Ministerio Público para archivar un caso con elementos comprometedores o no, y para dar continuidad a una persona que fue incluido en último minuto, sin ni siquiera habersele informado que estaba siendo acusado. Se le practicaron auditorías en perjuicio de Jesús Antonio Vázquez Martínez sin permitírsele que éste pudiera ejercer las facultades que prevé la ley. Bien. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Jorge López Hilario, abogado Jesús Vázquez Martínez. Esperamos que este llamado sirva para que se cumpla con esta parte del procedimiento. Eso es lo que esperamos. Nadie está por encima de la ley. Así es. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, reiterar, señores, que tenemos dificultades con las líneas telefónicas, tenemos una avería que estamos tratando de resolver desde ayer, pero todavía no ha sido resuelta. Así es que no tenemos posibilidad de comunicarnos con nuestros oyentes o personas que localizamos a través de la vía telefónica. Bueno, pues continuamos con los comentarios después de esta pausa.